Bueno, por un momento regreso a los siete sellos. Quiero decir al audio, al vídeo anterior. Cuando dice, y cuando él abrió el sello quinto, vi debajo del altar las almas de los degollados por causa del Verbo de Dios y por el testimonio que llevaron al Verbo de Dios. Bueno, el padre Castellani comentaba que por debajo del altar corría la sangre de los sacrificios y por eso escribe San Juan que estaba debajo del altar las almas, los sacrificados, los degollados. Para los judíos la vida estaba en la sangre, el alma estaba en la sangre, dice el padre Leonardo. Y creo que podría ser de complemento, esto lo agrego, la notación que aparece en la Biblia de Straubinger. Estamos en el sexto capítulo, en el noveno versículo. Dice, degollados, es el mismo término empleado por el Cordero en el capítulo quinto. Estas almas, separadas del cuerpo, son representadas descansando en el cielo debajo de un altar, semejante al de los holocaustos en el templo de Jerusalén. Lugar que les ha dado, sin duda, por cuanto han sido sacrificadas como víctimas de holocausto. Está bien, bueno, es lo mismo más o menos, pero se pregunta. ¿Son estos cristianos o también israelitas del Antiguo Testamento? No lo dice como en otros pasajes. Una de las grandes llaves para entender el Apocalipsis es esa distinción, a veces difícil, a veces olvidada, considerando el Apocalipsis un libro exclusivo de los cristianos de la gentilidad, de los que vienen del paganismo. Pues desde que San Pablo anunció a los judíos rebeldes que la salvación pasaba a los gentiles, Israel como tal desapareció de los escritos neotestamentarios, salvo en la gran carta paulina a los hebreos, cuya fe no ha podido fijarse con esa actitud y que algunos creen anterior a este episodio. Dice, debe pues tenerse en cuenta el carácter especial de este libro, que es una profecía escatológica en la que Juan, declarado apóstol de la circuncisión, como Pedro y Santiago, hace actuar ya el misterio de la conversión de Israel, que San Pablo y el mismo Juan anunciaron para los últimos tiempos. Es decir, es cuando Israel se va. Por lo tanto se pregunta, estos que están ahí debajo del... degollados, debajo del altar, no serán los judíos que se han convertido, los últimos, los que al final se convierten. Dice, y nos presenta entre otros ministerios la misión de Elías, que es para Israel, y del cual Jesús dijo, ciertamente Elías vendrá y lo restaurará todo. Así pues, muchos puntos aún oscuros se declararían, sin duda, el día que pudiéramos distinguir netamente los que se refieren y los que no se refieren a Israel. Bueno, lo presenté un poco como complemento curioso, es que es tantas cosas que también no queda todo de velado, absolutamente no. Y ahora entramos en la visión cuarta, la asignación de los elegidos, cuando son marcados los elegidos. Juan interrumpe los sellos para intercalar una visión, estamos en el sexto, que está aludida quizás al abrirse luego el séptimo. Hay un tiempo de calma para preparar a los elegidos. Dice así el texto, después de esto vi cuatro ángeles estando sobre los cuatro ángulos de la tierra, conteniendo los cuatro vientos de la tierra, no soplen sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre los árboles algunos, y vi otro ángel ascendiendo del orto del sol, de oriente viene, con el sello del Dios vivo y clamó con voz grande a los cuatro ángeles a los cuales Dios se les poder dañar la tierra y el mar, diciéndoles, no queráis dañar la tierra y el mar, ni los árboles, hasta que sellemos los siervos del Dios nuestro sobre la frente. Es decir, no hace ningún daño hasta que antes hay que sellar a los elegidos en la frente. Cristo dice, ahora comenta el padre Leonardo, en su sermón escatológico, que la gran apostasía haría caer, si fuera posible, incluso a los elegidos. Dulcísima palabra, pues implica que eso no será, non fiere potest, potest, perdón, non fiere potest, quiere decir que no puede ocurrir. Los vientos son los que levantan las tormentas en el mar, el mar significa el mundo, en la escritura, lo que dice es, bueno, la consolación, los que estén elegidos no van a ser tocados, no van a ser tocados y dañados. Y vuelvo, el mar significa, como siempre, el mundo en la escritura, así como la tierra firme, significa la religión. Es decir, el mundo cambiante y la religión firme. Cristo dice que en aquel tiempo se secarán los hombres de temor por el ruido del mar y sus oleadas. Aquí, pues, una pausa en las tormentas mundanales en favor de los electos, o sea, fieles, los fieles, los que resistieron, los que perseveraron hasta el final. Y escuché el número de los signados, los marcados, 144.000, con esto andan los testigos que van, no han leído la Biblia bien. Bueno, escuché el número de los signados, 144.000, de todas las tribus de los hijos de Israel, de la tribu Judá, 12.000 signados, de la tribu Rubén, 12.000, Gad, 12.000, Aser, 12.000, Neftalí, 12.000, Manasés, 12.000, Simeón, 12.000, Leví, 12.000, Isaacar, 12.000, Sabulón, 12.000, José, 12.000, de la tribu Benjamín, 12.000 signados. Aquí pone la nota de humor, dice, un chistoso dijo que los judíos actuales no son de la tribu de Dan, sino de la Hacer y Sacar, Hacer y Sacar, Dineros, porque Dan, el mayor de los hijos de Jacob, está suprimido aquí, efectivamente, Dan no está, lo curioso es que está Manasés, que no es hijo, es nieto. Bueno, ya lo vemos, ahora lo vemos. Números típicos o simbólicos aluden a todo el Israel de Dios. Dan está omitido entre los patriarcas y en cambio incluido Manasés, hijo de José, es nieto de Jacob. De esta omisión y de la bendición o maldición, más bien, parece, Jacob a su hijo Dan, sacaron algunos escritores antiguos que el antiquisto sería un judío de la tribu de Dan. Los críticos modernos se contentan con atribuir la omisión a un error de copista y pone signo de interrogación. Y que justamente es lo que, si uno va a la Biblia de Stolbinger, es lo que dice sobre este tema, porque uno dice, ¿cómo? ¿Dónde está Dan? No está, evidentemente está Manasés, que no es hijo, sino nieto. Aquí dice Manasés, no era hijo de Jacob, sino nieto, y no tendría por qué aparecer aquí, pues ya figura su padre, José. Y se explicaría en todo caso su mención sin la de su hermano Efraín. No tiene fundamento, su hijo, la antigua creencia de, acá dice, niegan, de que esta ausencia de la tribu de Dan respondía a que ella hubiese de ser el anticristo. Lo niega. Pero es lo que se decía. Algunos padres lo vieron eso. Y todos ellos dicen, Huneman, son israelitas convertidos al fin del mundo y sellados con el martirio de los 144.000. son israelitas y víctimas del anticristo. Integrarían así el número de los mártires y de allí que su elección aquí sigue inmediatamente al clamor de aquellos, de todos los demás mártires, mirías y mirías, ¿no? Pues se hace antes de los grandes cataclismos. Según esto, a las reliquias de Israel, es decir, reliquias, el resto de Israel, o grupos fiel de los hebreos que formaron la iglesia en sus comienzos, correspondería también, en ese comienzo hubo solamente un resto de Israel y al final, dice, también habría otro grupo fiel de los últimos tiempos convertido aquí por pura gracia, quizás antes de la predicación de los dos testigos y en todo caso antes de la conversión total de Israel. Bueno, esto no era del padre, sino que es la notación de la Biblia de Steinbueger. Bien, sigue entonces el texto bíblico, después de esto, mirando vi muchedumbre magna que numerar nadie puede, de todas las razas y tribus, antes eran 144.000, pero ahora son innúmeros, de todas las razas y tribus y naciones y lenguas, de pie ante el trono y a la faz del cordero, vestidos de estolas blancas y palmas en sus manos, clamantes con voz grande diciendo la salud al Dios nuestro, a él sentado en el trono y al cordero y a todos los ángeles estaban en torno al trono y de los ancianos y los cuatro animales y cayeron sobre sus rostros, se postraron y adoraron a Dios diciendo amén, la alabanza, la gloria, el saber y la acción de gracias y el honor y la fuerza y el poder a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Un acto de adoración plena y dice todos los salvados son añadidos a los mártires de los últimos tiempos o bien a los judíos conversos de aquellos tiempos piensan otros. Aquí deja eso el padre Leonardo una cosa u otra, ¿no? Y alzó la voz uno de los ancianos diciéndome estos envueltos en vestes blancas ¿quiénes son? ¿de dónde vienen? Respondile Señor, tú lo sabes y díjome estos son los venidos de la tribulación grande que lavaron sus vestes en la sangre del cordero por eso están ante Dios y lo adoran día y noche en el templo suyo y el sentado en el trono habitará con ellos. No hambrearán ya ni sed habrán ni pesará sobre ellos el sol ni la canícula porque el cordero el del medio el trono los pastoreará y los conducirá a las fuentes vivas de la vida y enjugará a Dios sobre toda lágrima de sus ojos. Esta promesa repite Juan como ya cumplida al final de su libro. La visión preliminar de los sellos ceremoniosa y adoratoria se cierra con la visión del cielo la habíamos visto la primera ¿no? la habíamos comentado se cierra entonces con la visión del cielo la añadidura de todas las almas salvadas y revestidas de la gracia divina que antes no estaba. Estaba el que estaba sentado en el cordero estaban los cuatro seres vivientes estaban los ancianos pero no estaban todos los que habían dado testimonio con su sangre del cordero. La gloria del cielo último destino al hombre abre y cierra el apocalipsis de San Juan el cual no es por tanto un libro de amenazas atroces y de júbilos feroces como escribió poco a el blasfemador oficial de la Argentina se refiere a Jorge Luis Borges. Los júbilos son religiosos y santos las amenazas no son sino predicciones de hechos que han de suceder traídos por la malicia de los hombres y no por la voluntad de Dios directa sino sólo permisiva es decir Dios permite todas estas calamidades pero es el hombre el que las ha causado Dios no las quiere pero permite dice un mal prevenido ya es casi vencido y aquí nos detenemos ase o los y los como otros o o y Gracias por ver el video.